Dios bendiga a ese pueblo, esto es un temita nuevo que Dios me ha dado que va a ser para nuestro próximo proyecto musical que a veces nos permita grabarlo queremos bendecirte con este tema que se llama lo sobrenatural que es un tema muy bendecido y queremos que con esta alabanza Dios te pueda llevar a otro nivel y puedas entrar en lo sobrenatural porque son pocos los que experimentan estos momentos de gloria porque lo sobrenatural es por encima de algo normal o algo natural así que recibe esta palabra y espero que sea de bendición Aleluya 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 Sobrenatural, donde pocos pueden llegar Sobrenatural, donde los enfermos tienen que sanar Sobrenatural, donde los cuerpos cautivos libres serán Sobrenatural Fue con la sombra de Pedro, que el enfermo se saltó Y eso es sobrenatural Fue cuando Cristo resucitó, después que había muerto Y eso es sobrenatural Cuando en medio de tu dolor, puedes adorarle Y eso es sobrenatural Cuando el médico dice no Y Dios dice que sí Y eso es sobrenatural Decide esta palabra Y que a mí de que el Espíritu adore jamás En este momento que te encuentras de batalla Y le voy a entrar a lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Lo sobrenatural Y la sombra de Pedro, que el enfermo se saltó Y eso es sobrenatural Y eso es sobrenatural Fue cuando la gente dice no Pero Dios de arriba dice que sí Y eso es sobrenatural Y eso es sobrenatural Lo 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 sobrenatural Donde Dios te quiere Por encima del monje Por encima del dolor Camina en lo sobrenatural Lo sobrenatural Donde Dios te quiere Yo te bendiga, yo te guarde aquí En el video de tu vida Recibe esta palabra y repite conmigo Voy a llegar a lo sobrenatural Espéralo pronto Cuando diga si nos permita Grabar esta la falsa